Estamos aquí a Venado Tuerto, lo voy a saludar a Charly, que lo vamos a tener aquí en la próxima semana. En 7 días exactamente lo tenemos aquí en Venado Tuerto. Hola Charly, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buen día. Bueno, qué gusto saludarte. Te tenemos aquí en el Verte B en Venado Tuerto, ciudad a la que vas a estar llegando en los próximos días. Sí, el próximo viernes, así que nos vamos a estar viendo. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estás? Contanos, ¿cómo estás? Bien, todo bien, con las grabaciones de la serie El Amor Después del Ardor, porque está en Venita TV, así que haciendo también la serie ahí. Muy bien. Sí, y bueno, y de gira también, por todos lados. Bien, buenísimo. Llevando la música, llevando esos temas que todo el mundo quiere escuchar, que a todo el mundo le gustan. Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, estamos hablando, le contamos a la gente con Charly Micol, que es el doble oficial de Charly García, podríamos decirlo así, Charly, que sos el doble oficial, sos el que mejor representa al grosso de García arriba del escenario. Bueno, hola, ¿cómo hablas? Bien. No, mirá, a mí no me gusta decir eso, porque la verdad que siempre me manejo con la humildad. Pero bueno, sí, el que hace más años que lo hago, sí. Hace 34 años que hago tributo a Charly, por todo el país, y por algunos países indígenas, pero oficial, o sea, yo fui doble de Charly en videoquilip, en la canción Debería Saber Por Qué, y Charly también en algún programa de televisión. El TBR, cuando estaba TBR, también estuvo hablando de mí, contando anécdotas mías, o sea, me conoce, sabe quién soy, todo, y todo bien. De ahí a ponerle la palabra que soy el oficial, pero, soy el más antiguo que lo hace, y eso sí. Bueno, sí, y lograr el reconocimiento... Bueno, la última vez que fui a Venado Tonto, me acuerdo que habían puesto el doble oficial, o el tributo oficial. Sí. Pero bueno, no sé, si querés lo podés decir, pero, humildemente, bueno, hace muchos años que lo hago, y, bueno, empecé de fanático y terminé cantando sus canciones. Bueno, a ver, a ver, logró el reconocimiento de Charly, que ya de por sí es un montón, digo, ¿no? Que te haya aceptado, que te haya incorporado, que te haya invitado, que cuente historias con vos, digamos, porque sabemos que García es un personaje que, bueno, que tiene sus cosas, digamos, no es amable con todo el mundo. No sé, yo tuve la suerte de que lo pude conocer y haber sido convocado, como te dije, para el video. Sí. También lo he visto varias veces, donde una vez, por ejemplo, me hizo subir al escenario con él, no a cantar, pero le dedico un tema, en la época de la hija de la lágrima, y, bueno, también cuando vino a Tigre, me hicieron subir antes que él, a saludar, y después entraba él. Sí, 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 tenemos así varias anécdotas, juntos, pero, pero nada, gracias a Dios el tipo, a mí, por lo menos ya me reconoce, que es demasiado. O sea, con eso ya me hace poner contento y, bueno, y esperando, estamos esperando ya que el nuevo dijo, que ya está por salir en cualquier momento. Así es, que después de algunos impedimentos legales parece que está todo ok, ¿no? Sí, sí, ya está la autorización, parece que ya está, de una de las canciones que era un cover, que tenía que tener una autorización para la traducción, y, bueno, parece que ya llegó la autorización y, bueno, ya en cualquier momento vamos a tener novedades. Sí, seguro que sí. Sí, digo, más allá de tu fanatismo y de tu, obviamente, tu rol como artista, hay un parecido físico también, indudablemente, que aparece en escena y que es fundamental para esta representación, para esta recreación de lo que es Charlie, ¿no? Sí, por lo visto, eso ha sido mucho. Yo empecé, cuando me teñía el bigote, no pensaba que iba a tener un parecido ni nada. Pero la gente me empezó a decir por la calle en esa época, hace tantos años, y, bueno, yo no lo podía creer, digo, solamente por haberme dejado el bigote y teñírmelo, que todo el mundo veía a Charlie y Charlie, bueno, era raro. Nos divertíamos de chico cuando me pasó, bueno, yo tenía 19 años la primera vez, así que todavía ni siquiera lo imitaba, ni cantaba. Después con el tiempo, bueno, como yo hacía otras imitaciones de chico, me empezó a salir Charlie entre mis amigos, y, bueno, un día subía a un canto bar, y empecé a Hegel, y quedé aquí como público, y canté un tema, canté cerca de la revolución, y, bueno, y ahí le gustó al dueño, le gustó a la gente, ya nos ofrecieron trabajo. Sí. Y, bueno, después de darme un canto bar por mi cuenta con otros amigos para hacerlo durante el año, todavía no existían los tributos. Claro. O sea, no estaban de moda ni nada, cuando muchos estaban los Rancher 4, se hacían tributo a los Beatles, que estaban en el programa de Badía, ayer los 80 también, pero, bueno, después no había, como ahora que hay tributos de todo. Sí. Ya hay tributos hasta de las congas, que no sé quiénes son, pero, este... Ya hay tributos, tributos de las bandas tributos, casi ahí. Sí, bueno, hubo tributos, hace ocho, nueve años atrás, y a quién se le haría un tributo a Agapornis. Claro. O sea, imagínate, cómo no va a dar tributo a Charlie, o a Fito, o sea, lo que sea, ¿no? Sí, claro. Un tributo a lo que venga. Bueno, y aparte, primero toma relevancia, ahora que Charlie está tocando poco últimamente, ya hace unos cuantos años que está tocando así como muy esporádicamente, vamos a ver si con el disco nuevo tenemos la suerte de verlo en vivo, pero además, digamos, es un artista que de repente no va a llegar, Charlie, a todos los puntos del país, y de repente vos llegás a una ciudad como Venado Tuerto, como tantas otras que irás, y es una buena forma de que el público se acerque a esas canciones, y además es una cuestión visual que te lleva, evidentemente, a estar viendo Charlie, efectivamente. Sí, bueno, lo lindo es eso también, de ir a lugares donde a lo mejor él no llegó, por una cuestión lógica que, ponerle, si va, no digo Venado Tuerto, pero si va a la provincia va a lo mejor a su estadio o un teatro, o qué sé yo. Entonces sí, está bueno ir a todos, a distintos lugares. En el verano estuve en San Bernardo y en Santa Teresita, y estaba todos los viernes ahí en Santa Teresita, y los domingos en San Bernardo, y claro, y venían muchas familias y jefes que no los vio nunca, y por supuesto, por supuesto que no es lo mismo, para nada, porque Charlie es Charlie, ya sabemos, pero bueno, el hecho de estar más cerca de la gente también, y sí, ahora con el tema de que están los celulares, hay fotos todo el tiempo, y bueno, a mí me divierte, no me da ningún problema, y muchos chicos también, hay muchos chicos en los shows, que veo que las familias les vienen inculcando también la buena música, así que contento, porque bueno, se vienen generaciones que también van a seguir manteniendo vivo toda la obra de Charlie, seguro, ¿y cómo se nutre tu repertorio? ¿paseás por un Charlie todas las épocas? Mirá, hago algún tema de sui generis, y algún tema de cerú hago, después yo hago más que nada solista, pero, ¿ves que hago la voz de cada época? Claro, porque es caro, porque ya yo también fui creciendo, y la voz, la voz de Charlie, que es de la época de la máquina de hacer pájaro, no, no me sale, es una voz muy finita, muy aguda, pero bueno, dentro de la invitación lo voy llevando, a un Charlie lo más estándar posible, pero más que nada lo que canto son de la etapa solista, pero más que nada de ahí viene, la mayoría del repertorio viene de ahí. Bien, bueno, recordamos que vas a estar el próximo viernes, es decir, en una semana exactamente, en 1927 Multispacio, que es un lugar hermoso que te vas a encontrar ahí, con una técnica espectacular, con un lugar bárbaro, junto a los muchachos de Cuatro Haces, ahí también haciendo su música, ahí estamos viendo el flyer, todo el evento, a partir de las 9 de la noche. Voy a cantar un par de temas con los chicos de Cuatro Haces, también. Ah, buenísimo, buenísimo. Además de que toquen ellos, también vamos a compartir el escenario. Buenísimo, la verdad que buenísimo. Y es tu segunda visita, Venado, ¿no? Ya estuviste hace algunos años. Sí, 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 estuve, no sé si dos años, me parece que fue antes de la pandemia. Puede ser, puede ser. Sí, sí, con mi amigo Marcos Mondino, que ya me llegó a otros lados también, hace más años atrás, a Teodelina. Así que bueno, contento de reencontrarme también con él, y con toda la gente ahí de Venado Tuerto, que la última vez que fui también la pasamos bien, y me trataron excelente. ¿Y cómo sigue este viaje de Charly Micol? ¿Tenés fechas todo el tiempo? ¿Ya tenés programados para los próximos meses? Y tengo, y tengo, ahora después de la mitad de abril, como que empezó a haber un poco más, eh, sí, el miércoles estuve en Concordia, entre Ríos, hace dos días, y, y bueno, después de la fecha que tengo ahí en Venado Tuerto, tengo, eh, tengo Río Tercero Córdoba, el 20, eh, el 26, voy a estar en Buenos Aires, en Villa Autiza, y bueno, sí, ahí hay, en junio también vuelvo a Córdoba, a Villa General Belgrano, y Córdoba Capital, voy a estar en Floregio Varela también el, el 2 de junio, sí, ahí hay varias fechas, y a la vez que estamos, en Bendita TV, eso te iba a preguntar, están ahí, sí, sí, estamos grabando, eh, con, con distintos dobles, e imitadores, sí, que, que están en el programa, la, una sección del programa se llama Bendita Premium, y a la vez, este, bueno, ahora estamos haciendo un poco lo de la serie, como dije antes, eh, estamos haciendo la parodia de, de la serie de Fito, que es Fito, Fito Paez, sería, sí, bueno, eso, muy divertido, muy divertido para hacerlo también, ¿no? toda esa experiencia, ¿cómo? muy divertida, muy divertida para hacerlo, me imagino que se deben reír mucho con todo eso, ¿no? Sí, viste, está hecho así con, con, con humor, y, y, no, no exactamente siguiendo las cosas que pasó en la serie, por supuesto, con mucha parodia y, y, algo de improvisación también en algún momento, pero bueno, nos divertimos un poco, por lo menos, este, la gente se divierte con eso también, la serie está, está pegando mucho, la serie a mí me gustó mucho, me gustó bastante, el producto en general, ¿no? de la serie, sí, me gustó porque aparte me hizo recordar mucho, también mis comienzos, porque también pasaban esos años, entonces, este, me trajo mucho recuerdo, del, no solo las canciones, que igual con las canciones convivo siempre, entonces, no es que, las volví a escuchar ahora, después de tanto tiempo, pero, pero igual, el hecho de, de todo lo que pasó en la serie o así, me hacía acordar a esos recitales, porque yo estaba ahí, claro, entonces, la verdad que, me encantó, bueno, la serie también nos está, resurgiendo a todos los personajes, porque, si bien yo no paré de trabajar, con el tema del tributo a Charlie, porque Charlie sigue siendo un grande, y lo será siempre, pero bueno, esto de la serie también, despertó mucha gente, que a lo mejor no escuchaba tanto, los nacionales de esa época, y ahora está, ahora está, fanatizado con la serie, y bueno, y vuelven a escuchar un poco, la música de los 80, y nuestra música, si se logra eso, ya habrá cumplido un gran objetivo, la serie, si volvemos un poquito, a la música esa, la música de calidad, y la verdad que sí, la verdad que eso tiene, ese es el mérito mayor, creo, que tiene, en la serie, porque si, se empezó a escuchar mucho más, también alimentado, eh, las fiestas retro, o vintage, también estuve hace poco, en San Nicolás, el domingo pasado, bien, y así, y hay varias en todo el país, el hecho de que existen esas fiestas, donde también pasan esa música, bueno, igual va gente más grande, no, no van los chiquitos, pero, yo hoy, te contaba el detalle de los chicos, porque, en Santa Teresita, o San Bernardo, de golpe vienen familias enteras, a ver el show, porque vienen, cenan, y vienen desde el abuelo, hasta el nenito, claro, y esto está lindo, porque te das cuenta, que los nenes, van siguiendo la, la letra con la boca, viste, te das cuenta, que la saben, las canciones, y eso te pone contento, porque, ahí sí, veo que el trabajo de hormiga mío, de ir a distintos lugares, está bueno, porque, también estás más cerca, de esos chicos, que a lo mejor, todavía no lo vieron nunca, de Charly, o lo ven en videos, y bueno, por lo menos, ven un imitador, por supuesto, como dije antes, nunca va a ser lo mismo, que ver al maestro, pero, recreando las canciones, y todo, los chicos también, la pasan bien en el show, y bueno, vienen, se sacan fotos, te agarran, y está muy bueno, aparte yo vengo, del palo, del teatro, yo, 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 cantil, hacía Sainete, antes de hacer a Charly, después tuve que dejar, porque, empezaron a, a venir trabajo, para hacerle Charly, y bueno, te absorbió, te absorbió, te absorbió, laboralmente, Charly, y te hace que te concentres ahí, está muy bien, y ya que hablábamos, de la serie de Fito, te aprovecho, ¿cómo lo viste a Charly ahí, a la creación de Andy Chango? La verdad, o sea, desmenuzando los personajes, la serie en general, yo te dije, me gustó, y me emocionó mucho, por las situaciones, y todas las cosas, que yo viví, también en esa época, después de los personajes, algunos me gustaron más, y algunos menos, no sé, lo de Charly, mucho no me gustó, bien, a mí, a mí, pero por él, me encantó, la de Fabi Cantillo, Fabi Cantillo, me parece que, fue espectacular, lo que hizo esa actriz, y ahora no recuerdo el nombre, pero, la verdad, no solo que la hicieron muy igual, sino que tenía toda la actitud exacta, de Fabi, me pareció genial, el de Fito, más o menos, no me convenció del todo, pero, pero, como yo, iba pensando, la vida es del corazón, la serie, entonces, incluso cuando aparecía Andy Chango, y todo, trataba de pensar, que era Charly, y como las situaciones, las firmaron muy parecidas, a cosas de esa época, quedó bien igual, ¿entendés? Pero, después lo podían acantar Andy Chango, y bueno, sí, sí, ahí, ahí se me bajaba, el entusiasmo, pero, pero no digo que haya estado, el tipo ya igual, hacía los movimientos, parecido a Charly, el tipo era así, sí, de hecho, no le pidieron que componga un personaje, Fito lo vio que se movía parecido, y algo así fue como dijo Fito, porque lo eligió, pero bueno, igual Fito sabemos, soy un gran músico, es un gran músico, es un ídolo, pero bueno, en cine, qué sé yo, es como cuando un jugador lo pone de director técnico, y después, o de presidente de un club, y bueno, pues lo voy a jugar, le dicen, pero, sí, sí, pienso eso, sí, aunque hay detalles, hay detalles donde los hizo igual, a la vida real, y que estuvo muy bien, por momentos lo hacía muy bien, y de rato se le iba un poco, pero bueno, igual, es su serie, y si la supervisó Fito, y todo, más que bien, porque, porque la vida de él, e incluso con todas sus tragedias, y todo eso, viste, era muy impactante también, o sea, yo de la serie, sinceramente, incluso la voy a volver a ver, porque, a mí me gustó mucho, mi hijo todavía no la vio, y así que la voy a ver toda la gente con él, y a mí me encantó, a mí me encantó igual, la verdad, después cuando, cuando digo alguna de esas cosas, son, en lo que hace individualmente, cada personaje, claro, la de Cecilia Roth, también me gustó mucho, aunque participó un poco menos, pero me gustó mucho, el de Baglito, que era el hijo, el hijo de Baglito, estaba bárbaro, también, me encantó, me encantó, y bueno, después, no sé qué, no me acuerdo de los otros personajes, pero, sí, cada uno, estaba alguno mejor que otro, digamos, sí, sí, pero bueno, pero en general, es un gran producto, que le hace honor a esa historia, sí, sí, aparte que es difícil, que todos sean, iguales, que todos hablen, iguales, el de Spiretta, a mí me gustó, porque hablaba, muy parecido, sí, también, también, y tuvo poca participación, pero, me gustó, a mí me gustó, aparte que es un actor, que también lo he visto en otras cosas, sí, y es bueno, o sea que, hay muchas cosas que me gustaron, bien, la serie, como producto general, me encantó, eso es lo que hay que, más que nada, porque si no, uno tiene que desmenuzar cada película, y siempre vas a encontrar algo, que te gusta más o menos, sí, 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 seguro, un amigo, un amigo me preguntaba, y, pero vos no te gusta tanto, le dan dichango, porque a lo mejor, no fuiste vos, yo le digo, no, realmente yo no, no podría hacer la parte de Charlie, de los 80, claro, porque tampoco, tampoco estoy en esa etapa, así que no es que, porque yo no estuve, no, yo a lo mejor encajo, en alguna otra época, más adelante, bueno, si hay una segunda temporada, te pueden llamar, no se sabe, y bueno, si me llaman, yo diría con gusto, claro, pero bueno, no se sabe, no se sabe, hasta ahora es esta temporada, pero bueno, historia de Fito para seguir contando, me faltan 30 años, todavía para adelante, así que, hay mucho para contar, Charlie, te queremos, te quiero agradecer por este contacto, una charla muy interesante, y bueno, te dejo el cierre, Charlie, para que invites a la gente, a Caminado, para la semana que viene, y bueno, nos vemos el próximo viernes, entonces, en 1927, con la banda Cuatro Haces, y bueno, a pasarla lindo, a recrear las canciones del maestro, y a pasarla bien, así que, a reencontrarse con amigos, y a pasar un lindo viernes, el viernes 12, de mayo, que es el próximo viernes, ahí estamos, muchas gracias, abrazo grande, bueno, saludos a todos por ahí, y a toda la audiencia, gracias, abrazo, a Charlie Micol, el doble, es igual, a Charlie García, y va a estar, el próximo viernes 12 de mayo, aquí en Menado Tuerto, como lo contaba recién, en 1997, junto a los cuatro Haces, que después también, vamos a estar escuchándolos, en un rato, pero ahora, un rato, Gracias.